¿Qué dices? Muy buenos días, familia. ¿Sí? ¿Dónde vas? Agua. Familia, mirad, estamos preparando las cositas. Nos vamos un ratito a la playa. No sabéis si aclara o si estropea el día, pero bueno, para estar aquí en casa, hoy sábado nos vamos a la playita. Aquí estoy preparando algo rapidito para llevarnos para comer. No sé si os acordáis que ayer hice... Perdón. Ayer hice ensalada de patata y hice esta fuente bien grande, pero no hice solo esta fuente. Era un bol grande. Aquí es donde serví para comer y sobró. Y entonces ahora le he añadido más atún, que esta es la super mega lata que compré en el líder. Le he añadido más atún. ¿Qué más? Ah, sí, o aceitunas, olivas de estas verdes. Y bueno, y nada, eso le he puesto. Y nos hemos puesto un tupper para mí, otro para Ismael. Ah, y más cebolla. Le he puesto más cebollita, porque el sabor de la cebollita está muy rico, el toque que le da. Nosotros nos llevamos esto para comer. Aquí estoy haciendo para Nora unos espirales de estos, bueno, unos cargols de estos, caracoles, una galés, como le llamáis, pero... Como le llaméis, que diga, perdón. Pero lo voy a hacer con salsa de tomate y carne picada, que ya le tengo aquí el sofrito preparado. Así que más o menos ya está todo organizado. Y ahora ya empaqueto todo, lleno la nevera, y nos vamos un ratito a la playa. ¡Buenas, buenas! Buenas, Ismael. Muy buenos días. Madre mía, cómo se ha aclarado el tiempo. Yo estaba en duda de si ir a la playa o no. ¿Eh, papá? ¿Por qué? Esta mañana estaba nublado. Porque esta mañana estaba como medio nublado. Aparte, tengo que decir que por la noche no, pero más a la madrugada ya casi al amanecer, como que hace fresquito, y como que buscas ya la sábana para taparte, ¿eh? Es increíble cómo va cambiando el tiempo en agosto, pero siempre pasa, ¿eh? Pero ahora mismo estamos a 30 grados, no hay ni una nube, hace un día súper bonito, y ya nos vamos para la playa familia. Tenemos que aprovechar, la verdad, los últimos coletazos del verano. Yo también todavía sigo de vacaciones, así que de alguna manera tengo que aprovecharlo. Bueno, a ver, de vacaciones y cuando me incorpore, ya sé que trabajo muy poquitos días, casi lo decidí, para estar más tiempo con Nora. Y nada, pues nos vamos los dos solitos, y con Nora, por supuesto. Nora le he dado de comer ya, que sale por aquí. Nora ya ha comido, pero aún así me llevo un tupper, porque la pasta a ella le chifla. Papa, ¿cómo ha comido? ¿Qué le has dado tú de comer? Bien, bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, no ha desayunado, pero esta mañana yo me he hecho una tortillita, que no lo he grabado, y ha comido un poco de tortilla y un poquito de pan con tomate, pero ella por la mañana como que no le apetece comer nada. A mi hijo le pasa igual, a mi hijo el mayor cuando está recién levantado no le apetece nada, tiene que pasar un par de horas. Yo sé que mi niña cuando tiene hambre, ella me lo pide. Así que nada, el desayunar poco, pues me va bien también, porque así a la una o así, como hoy le he dado de comer, se lo ha comido todo, y claro, ya tiene hambre. Así que en la familia ha dicho todo esto, nos vamos a la playa y os venís con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Papá? Petado Pero hemos tenido suerte Que hemos entrado Y se va una familia O sea Y encima al principio de la zona Pero ¿Por qué pasa? No se espera Menos mal Menos mal Que hemos encontrado un sitio Es que hay coches aparcados Por donde nunca los hay ¿De culo o de...? De así como este, papá ¿De culo? Claro, para coger las cosas Bueno, como quieras Que aparque, es que hace calor Tenemos bandera verde Qué bien Mira, mira, los coches Os voy a enseñar cómo está el parking Mirad cómo está Normalmente esta filera que hay aquí Nunca está, ¿eh? Perdona Esta filera Uy, cómo huele Me ha venido olor a... Hay un restaurante que habla Y me ha venido olor a chocos A bravas No sé, a comida A chiringuito me ha venido Olor Mucho movimiento Es que es sábado, familia Por eso a mí el sábado El fin de semana no me gusta venir Porque está petado Pero tenemos que aprovechar Que se va el verano Y bueno, hemos encontrado un sitio Ya está Mirad, no nos ha dormido No Sí, con el puto móvil, tío ¿Quién? Las mujeres Cariño, habla bien Que estoy grabando Es que da mucha rabia, tío La gente se para en la mitad del camino Y coge el móvil Ya, es verdad Aquella chica que va con el pedazo de coche Aquel Se para y está con el móvil Se ha parado en la mitad delante Sí, sí Es que... Familia, ya estamos instalados Estamos en el rincón de Mati Pero bueno Hay un poco de gente Pero mira A nuestro alrededor No hay mucha O sea, está más al principio de la entrada Donde el parking Donde hemos aparcado Nosotros ya sabéis que nos venimos por aquí caminando Y nos ponemos en esta zona Bueno, aquí en este lado Sí que hay dos parejas Pero están un poco retirados Así que no nos hemos ido para el rincón ¿Qué, papi? Aprovechar del día Voy a echar crema a Nora Que no le he puesto Papá, te hace una toalla muy pequeña Es que yo ya lo he visto Vamos a poner la piscina a Nora Y nada ¿Cómo está el mar hoy? Os muestro Hoy sí que me voy a pegar un superbaño Está muy, muy limpia, eh Muy limpio, muy limpio El mar muy limpio ¡Ay, mira, hay un pato por ahí! ¡Ah, qué limpia que está! A ver cómo está de frío A ver, a ver ¡Ah, qué fresquita! Bueno, que esté fresquita Eso equivale a que no haya medusas Porque si está más bien así templada Pues vienen las medusas Así que nada ¡Qué bien! Nuestro rinconcito preferido Los últimos coletazos del verano Familia Está muy, muy limpia, eh No, no está fría Una vez que estás dentro ya Está muy bien Bueno Mirad dónde estamos los dos situados Aquí Aquí ¿Dónde llega el agua? O sea, llega el agua hasta aquí, eh, papá ¿Eh? Hasta aquí llega el agua Bueno, pues voy a quitarme lo que es la blusa esta Sí, pónselo aquí Y a ponerle cremita a Nora Y a disfrutar Pasto de mi niña Pues mira, familia Las jóvenes que tenemos a este lado ya se marchan Y en el otro lado también se han marchado Y yo creo que estos ya mismo O sea, que nos vamos a quedar solitos O sea, ¿qué pasa? Que ahora es el mediodía Y mucha gente pues se va Se va a comer Y luego pues vuelve más gente Pero mira, ¿ves? Aquí ya se marchan Están recogiendo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a la piscina, va Y en el rincón de Martí hay una pareja Pero bueno, ya le he dicho a Inmael que no Le he dicho si nos movemos Hacia aquí Porque todo esto ya no hay nadie Pero es igual Porque ahí también están las rocas Y aquí estamos bien Así que nos quedemos aquí ya A Norita ya le he puesto su cremita Y ahora chapotear ahí en el agua ¿Eh? ¿Qué bien se está? Emilia, media hora más tarde El rincón de Martí Para nosotros solos Estoy flipando Porque para ser un sábado Yo me imaginaba que este lado estaría petado Pero la última pareja ya se está marchando Nosotros a este lado también está todo vacío Así que vamos a trasladarnos Y nos vamos a poner más hacia aquí Hacia el rincón de la Martí Papi Vamos a coger los bártulos Y nos movemos Nos mudamos Familia El privilegio Es que me he quitado el gorrito Porque es que estamos solos Nora se acaba de dormir Está aquí enganchadita la teta Estoy Escucháis el mar de fondo Esto no tiene precio Familia Aparte que es que me está entrando un sueñito Que voy a intentar dormir un ratito Tengo muchísima hambre Porque es hora de comer Pero bueno Tengo que controlar el hambre Y nada Ahora me debo y comeremos lanza de patata Y estoy súper a gusto Y estoy súper a gusto Tío ¿Me oís bien? Es que como tengo esto pegado Estoy utilizando el neceser de almohada Y estoy con los ojos cerrados Y os prometo que me podría dormir Así que lo que voy a hacer Es intentar dormir un poquito Ya que aprovechando Que Nora también está aquí tumbadita No lleva pañal Espero que lo se me ¿Lo escucháis el mar? Es una pasada Aparte es que parece que esté en el mar Yo dentro me tía Porque tengo las olas súper cerca ¿A quién se despertó de su siesta? ¿Qué tienes hambre mi niña? Ay, ¿qué estás comiendo? ¿Qué necesitas a la familia? Familia, vamos a comer ya Porque tengo... Estoy desmayada Uf Es que lo ha alargado Al más no poder Y seguimos solitos aquí Y... ¿Qué, mi amor? Aquí tengo... Pasta que le he traído a Nora Que no sé si dársela a ella A comérmela yo Yo traigo ensalada de patata La que hizo ayer Que por cierto Salió buenísima Pero yo creo que le voy a dar a ella Porque seguro que come Mira, le encanta la pasta a la familia Lo he llenado al más no poder, ¿eh? Ay, qué buena ¿No quieres pasta? Sí, le voy a dar Y para nosotros Os enseño Papá, vamos a comer Venga Y para nosotros Hemos traído melón Me traigo una manzana Por cierto, las manzanas que compré en el Lidl Están buenísimas Son arenosas como a mí me gustan No, tú, pasta, hija Y ensalada de patata Para mí Otra para el... ¡Uy! Mira, qué contento has despertado Otra para el papi Mira, tenemos melón de fruta O sea, de postre Y qué más A ver, que lo veáis Aquí bebida Nada, agüita Coca-Cola No sé si Ismael quiere Yo sí Me he traído de esta Que compré en el Lidl A ver cómo está Está súper fría Agua Petit Swiss Y una manzana Nada más No la vamos a comer, va Mira la Nora Familia Qué bueno Y eso que ha comido en casa, eh Pero bueno, ya sabéis que la playa da hambre Eso es para mamá El papi ya está comiendo Ha cogido hasta el melón Aprovecho, Ismael Gracias, gracias Bon profit, noi Y yo le voy a seguir dando a la Nora la pasta Muy buen provecho, familia Pistaja No, patisola Que lo tira Qué hace mi princesa A ver, está tumbada ya sola, familia ¿Qué hace ahí? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Estás tomando el sol? Ya hemos comido, familia Está súper dulce el melón Tengo más para luego Para merienda A ver, aquí tenemos que tener cuidado Porque está lleno de palos Mirad Es lo malo de estar tan cerca de las rocas Nos hemos tenido que mover hacia arriba, familia Porque mirad hasta dónde llega el agua O sea, nosotros estábamos instalados aquí Pero es que hay una de ola Mi marido dice que no entiendo Porque hay ola Si es que no hace aire Pero seguimos solitos Mirad La familia más cercana es esta Que tiene un iglúo ahí montado O sea, no están ni mirando para aquí Y la gente pues mirad Está más alejada Nosotros estamos aquí Súper solitos Mirad El rincón de Mati Vacío, vacío Para nosotros Mirad Hasta dónde llega el agua No vamos a montar el flotador de Nora Porque hay mucho Hay muchas olas O sea, el El mar está muy movido Mirad, mirad Qué pedazo de ola Mira, qué viene Qué viene Qué viene Aún así está buena el agua Mirad ¿Qué? Qué dice la niña más bonita La niña más guapa Voy a pegar por un bañito, familia Uy, mira, sale una botella ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, piojito? El zumami ¡Ay! ¡Ay, que te como! Siéntate aquí Ven, ven, ven Ven, Nora Ven aquí Siéntate aquí, cariño No lleva pañales Me arriesgo ¡Olé! A ver cómo se tumba la Nora Túmbate, túmbate Túmbate Mirad, me entiendo ¡Olé! ¡Que se va a poner morena! ¡Que se va a poner morena! ¡Te vas a poner morenita! Mira, todavía tiene aquí Tomate Que le he dado pasta ¡Escúe te come su madre! ¿Qué? Hoy no hay flotador, cariño ¿Qué? ¿Estás tomando el sol? Tengo unas conversaciones, familia Es que nos habla No entendemos nada Pero ella es su manera de hablar ¿Sí? Está para... Claro ¿Dónde está el pie? Mira, y el pie ¿Cómo se llama? Pied La estamos enseñando Y la mano Las manos Y la cabeza Muy bien Y la boca Y los dientes Muy bien Y la nariz ¡Olé! Y los ojitos Muy bien ¿Las orejas? ¿Dónde están las orejas? No, ahí no ¿Dónde están las orejas? Muy bien Y el chochete ¿Dónde está el chochete? Es un mami Esto se lo está pensando ¿Dónde está mi chocho? Aquí está el chochete de la Nora No te hagas pipi, ¿eh? Por el momento ¿Y las tetas? ¿Dónde están las tetitas? Las de la mamá no No, no, no Miren las mías Las tuyas Aquí están las tetas de la Nora Aquí, 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 aquí ¿Dónde están? Vamos a buscar ¿No están? Ya te crecerán, hija Ya tendrás tiempo No te preocupes Que como seas como las heredes Como las de tu madre Que saldrán pronto Qué buena sería ante la teta Que la siente Bueno, ya hemos echado el día aquí Fijaros cómo está cambiando el tiempo ya Pero bueno, nosotros Mirad nuestro rincón Nos vamos del rincón Bueno, ha venido una familia hace un ratito ahí Pero nosotros estábamos hacia este lado La verdad que hemos pasado un día súper chulo Y cuando nos hemos puesto a recoger Se empezó a cubrir Mirad ahora cómo cambió el tiempo Pero esto es el mes de agosto Sol por la mañana Y por la tarde Pues se empieza a estropear Bueno, no siempre No sé qué hora es ahora No sé si las 7 o así Ismael quiere pasar por el Lidl Que nos pilla de paso Porque ayer quería un helado y no había Tanto que compramos ayer y no cogí helados Claro, es que familia Iba yo con mentalidad de comida sana Así que no me acordé ni de los helados Ni nada dulce pillé Y nada, el papi está hacia delante Con Nora en brazos Yo aquí con los paqueticos Con la pastura Que siempre tenéis que llevar una bolsa de plástico Para echar vuestra basurita ¿Eh, familia? Y nosotros pues nos marchamos ya para casita Bueno, mira Nosotros venimos de la nacional Y tenemos aquí enfrente el Lidl Así que voy a hacer una paradita Y voy a coger los helados Espero que no haya mucha gente Porque, o sea, cola Bueno, solo una cosa que quiero coger Porque no voy a comprar más en la familia, ¿eh? ¿Qué apostamos? ¿No, maestro? Miedo, ¿verdad? No, no, voy a comprar ayer, ¿eh? Pues me voy a llevar estos almendrados Que van 6 Y vale 1,99 Está súper barato En el día están 2 euros y pico ¿Sabes lo que estoy buscando? No, habíamos aquí de proteína Que trajo el líder Pero no los encuentro, la verdad Pero ya está, es familia Me voy a la caja solo con esto Mira, iba a coger esto Que están de oferta Pero a mí que tenga la lengua Ahí dentro de chocolate Que a veces parecéis como caramelo Pues como que no Y estoy buscando los de proteína Pero no los veo, ¿sabes? Pues nada, nos vamos para la caja ya A ver si no se me deshacen de aquí a casa Ya tenemos la mercancía en nuestro poder Hemos comprado los heladitos No, 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 los he comprado yo Porque he entrado yo Papi, ya tenemos los heladitos Que anoche la petición helada Y no tenía helado ¿Fue anoche? Sí, ¿no? Porque vas con GPS Papá, ¿qué te pierdes? No, que lo estoy probando Ah, sos GPS Estoy probando GPS Si ayer lo puse en el barrio Ya, los está probando Porque le gusta poner GPS por los radares ¿No? ¿No? Bueno, sí, más o menos Menos o más Cuando voy con la moto La moto tienes que tener cuidado También Me está entrando Tengo un sueño, familia Al final no me he dormido en la playa No ha sido por ganas, ¿eh? Pero es que no, no sé Estaba súper relajada Pero no he llegado a dormirme Nosotros nos vamos a quedar aquí Vamos a finalizar el vídeo Familia Porque ya poco más vamos a hacer Ya vamos a llegar a casa Nos duchamos Y poco más Y a trabajar A trabajar Mira este Claro que sí Me salto el stop Y te jodes y te paras tú La gente Es que tienes que tener más ojos En la carretera, familia Y yo como soy conductora Aunque no conduzca Cuando voy con Ismael Yo estoy pendiente de todo también No voy relajada Voy como si estuviera conduciendo Vamos Que no se me escapa nada Pues eso, familia Que nosotros nos despedimos Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Y qué dice la Mati? Ser Felices Adiós Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo Pronto, pronto, pronto ¡Suscríbete al canal!